Al ratificar el compromiso de su gobierno por el respeto a los derechos humanos de todos los coahuilenses, los migrantes, de género y preferencias sexuales y seguir con la búsqueda de personas no localizadas, el gobernador Rubén Morera Valdés inauguró el primer Observatorio Interamericano de Derechos Humanos, organizado por la Academia Interamericana de Derechos Humanos y la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, teniendo como sede Ciudad Universitaria del municipio de Arteaga con el lema La Protección de los Derechos Humanos, un diálogo entre América y Europa. Sí hemos avanzado, pero yo creo que cuando hablamos en materia de derechos humanos también hay que hacer un análisis de lo que no hemos hecho, que siendo el tema, pues debe ser y es bastante doloroso. Hay rezados y dolorosas faltas que tenemos que corregir. Uno es la desaparición de personas. Sí hemos avanzado mucho con las escuelas comunitarias, con nuestra escuela de derecho en este tema, pero faltan muchísimas, muchísimas cosas por hacer. En Coahuila también tenemos que avanzar el tema de la discriminación, de evitar la discriminación laboral a las trabajadoras del hogar. También la discriminación de género sigue presente. Sí, hemos avanzado muchísimo. Asistieron al evento Constancio Carranza Daza, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Humberto Sierra Porto, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alcaldes de la región, los presidentes de los poderes legislativo y judicial, entre otros asistentes. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández. Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte Interamericana de Derechos Humanos